bienvenido a tres puntos amigos mi nombre es rosa y hoy les traigo este increíble para que eviten sus fotos recuerden que la contraseña siempre estará en la parte superior derecha del vídeo cuando encuentre las dos contraseñas como se muestra aquí sólo sería combinar las dos contraseñas entonces la contraseña sería 56 88 recuerden no saltarse el vídeo para que puedan encontrar la contraseña les presento la suscripción al estar suscripción que le permitirá tener acceso a todos los presets del canal sin tener que ver los vídeos al igual que tendrán la oportunidad de que yo les edites cualquier tipo de fotos también estaría haciendo menciones de sus redes sociales juntos a sus fotos editadas en los vídeos únete a la familia al estar por sólo 5 con 50 al mes tendrás todos estos beneficios te esperamos la contraseña al igual estaré diciendo con mi voz les recomiendo no saltarse el vídeo empezamos con el apartado de luz y la exposición la ponemos en menos 0.53 el contraste lo bajamos a menos 2 las iluminaciones la ponemos en menos 58 las sombras la llevamos a más 36 los blancos lo bajamos a menos 20 y los negros en más 46 ahora vamos a curvas y vamos a tratar de que nos queden como se ve ahí seguimos con el apartado de color y la temperatura la ponemos en menos 1 el matiz lo bajamos a menos 4 la intensidad la subimos a más 34 y la saturación la ponemos en menos 8 ahora vamos a gradación de color y en iluminaciones el tono lo ponemos en 49 la saturación la llevamos a 27 la luminancia la dejamos en 0 la fusión la ponemos en más 100 y el equilibrio lo llevamos a más 55 seguimos con mezcla de color y en el color rojo el tono lo ponemos en más 20 la saturación la bajamos a menos 6 y la luminancia la llevamos a menos 16 en el color naranja el tono y la saturación lo ponemos en menos 12 no se olviden de apoyarme suscribiéndose a este canal dejando un buen like me ayudarían un montón y la luminancia la subimos a más 22 seguimos con el color amarillo y el tono lo ponemos en menos 70 la saturación la bajamos a menos 39 y la luminancia la llevamos a más 20 en el color verde el tono lo ponemos en menos 29 la saturación la llevamos a menos 51 en el color verde el tono lo ponemos en menos 31 y la luminancia la subimos a más 47 seguimos con el color aqua y el tono lo ponemos en menos 36 la saturación la bajamos a menos 61 y la luminancia la subimos a más 38 continuamos con el color azul y el tono lo ponemos en menos 10 la saturación la bajamos a menos 54 y la luminancia la subimos a más 20 en el morado solo bajamos la saturación a menos 100 en el magenta por igual bajamos la saturación a menos 100 ahora vamos al apartado de efectos y ponemos la claridad en menos 6 y borrar neblina en más 16 todo lo demás no lo tocamos la segunda contraseña es 05 ahora vamos a óptica y activamos la opción de quitar la aberración cromática listo familia así ha quedado nuestro trabajo recuerden que no todas las fotos llevan los mismos ajustes no olvides suscribirte y darle like a este vídeo las vu costa las continues vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.